ok ok vídeo número 389 del curso de proyectos de software seguimos adelante bueno necesitamos que una vez ingresemos un vehículo se agregue se muestre en esta tabla necesitamos manipular esa tabla directamente del código javascript para que quede congruente es decir se agrega un vehículo al parqueadero inmediatamente se debe mostrar aquí ese será nuestro propósito ésta no se oculta me parece que esto tenía un control de ocultar de pronto se ha desactivado luego miramos a ver qué que pasa y no importa por ahora ok listo nos enfocaremos en en lo siguiente cuando hagamos clic aquí cuando el ingreso sea satisfactorio agregamos en la nueva fila a esta tabla es básicamente lo que haremos listo un segundo ya está nos vamos al editor de código fuente colapsemos esta parte de aquí en ingresar ok al momento del ingreso del vehículo qué información tenemos el id bueno este es el valor podríamos obtener result como obtenemos este es el valor de ahí del control creo que ya lo habíamos visto como hacer esa operación es sobre todo en el de placa en el de cd ok es este seleccionar cd imprime todo ok de ahí podríamos leer fácilmente como el control se llama cd id perdón perdón es que este control se trae al momento al momento a ver si entiendo algo este es un control de digamos te gusta con estilo css y está dentro del mismo html pero resulta que ese selector de de la del tipo de vehículo está sobre un sobre un control de suite alert listo ahí la cuestión es diferente ahí la cuestión es distinta tan 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 tendríamos que mirar del result aquí imprimamos el result a ver log todo todo el result a ver que muestra perfecto entonces entonces ahora sí cuando el ingreso sea satisfactorio que es advertencia aquí aquí le podemos decir agregar vehículo tabla entonces qué información colocaremos ahí la placa ya la tenemos entonces aquí yo le podría decir placa sí en ok el tipo de vehículo también lo tenemos creo que está por aquí está el vehículo tipo haití perdón la placa el tipo vamos a suponer que el tipo del vehículo con tipo abc por ahora por ahora abc ahí iría el tipo lo perdí de vista perdí de vista la llamada de la función acá tipo la fecha hora entrada que es el momento en que se crea el servidor podemos dejarlo así y el módulo el nombre del módulo este es el id realmente o sea no no aquí viene es el nombre perdón nombre módulo digamos m1 por ahora esto es un objeto que le estamos pasando a agregar vehículo tabla voy a colocar esa esa función aquí abajo vehículo o mejor dicho esto lo podemos llamar parqueo que hacemos formateamos esta ok hay que aplicar lo mismo hay que aplicarle lo mismo hay que colocarle el timer hacer todo nuevamente es un poquito elaborado realmente no es así tan sencillo bueno probemos a ver qué pasa agregaré aquí agregar nueva fila a la tabla de parqueos a la tabla a la tabla html de parqueos perfecto subo esos cambios del repositorio remoto y ahora acá a ver intentemos lo control r seleccionamos una sede ingresamos un vehículo digamos la placa como era como era y no era así 300 vale le decimos que 17 le damos ingresar le decimos que es una camioneta ok si aparece aquí pero no nos está llevando el tiempo de parqueado no nos está llevando esa información se hace el ingreso nosotros lo podemos verificar ahí está van 20 segundos empieza a contar a partir de aquí lo que antes de avanzar bueno podemos resolver el tema del ingreso del nuevo registro aquí en la tabla la nueva fila y luego nos enfocaremos en colocar la hora la fe si la fecha y hora puede ser aquí en la parte de arriba o podría ser aquí eventualmente ok dejamos hasta este punto adiós adiós